¡Medicados al ritmo de guerra! ¡Legas de los estados heridos! ¡Y retiemblen sus centros la tierra! ¡Alzólar o rugirle el cañón! ¡Y retiemblen sus centros la tierra! ¡Legas de los estados heridos! ¡Sobre sus sueños! ¡Legas de los estados heridos! Canción de amor Que por eso soy que sirve la raza de mi chihuahua A esta triste Canción de amor Eres como el mar Eres como la luna Compartimos el mismo cielo Compartimos el mismo anhelo Compartimos el mismo tiempo y el mismo lugar Vamos a perder la misma historia Y vamos en la misma prepa Nos encontramos en la larga y fuera Este cuadro de honor Las piernas todas no se encuentran Y tú y yo algún día No sabremos encontrar Mientras tanto cuídate Y el que bendiga Dios No hagas nada malo Que no hiciera Dios Sentimos el mismo afuero Compartimos el mismo afuero Compartimos el mismo amor Y el mismo dolor La vida nos hubo una broma Y el destino trazó el camino Para que cada quien se fuera Mientras tanto cuídate Mientras tanto cuídate Y que te bendiga Dios A saltar Mientras tanto cuídate 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 para estos grandes músicos mexicanos.